Bueno, pues estamos en la plaza Tahrir y como veis, la gente se ha organizado aquí como una especie de acampada donde llevan durmiendo más de nueve días. Llevan aquí tanto tiempo que se han organizado como si fuera una pequeña ciudad. Aquí tenemos a un niño que está vendiendo té. Y aquí veo que están vendiendo comida, están comiendo coches, son como una especie de acampada. Están pasando los manifestantes por aquí. Este padre y su hijo están vendiendo, por ejemplo, el escudo del emblema de Egipto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos lindos. ¿Vale? ¿Puedo tomar este? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Muchas gracias. Gracias. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Aquí estamos helping 32. Querida. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del mundo? ¿Cuál es la enfermedad? No, no, no. No, no. ¿Cuál es el nombre? Cuál es el número 1, 2. ¿Cuál es el número 1. ¿Cuál, cuánto? ¿Cuál es el número 1? ¿Cuál es el número 1? Este hombre me ha pagado el té porque no ha encontrado la moneda. ¡Sukran! Aquí me están explicando que son un grupo de sordomudos que me están intentando decir lo que está escrito en la pancarta que es que Hosni Mubarak se vaya allá del país.